La postulación de Evelyn Matei surgió a último momento cuando el candidato electo oficialista abandonó la carrera a la presidencia por sufrir depresión. Matei ocupa el segundo lugar en la preferencia del electorado según los últimos sondeos. Su principal oponente es otra mujer, la expresidenta y favorita en las encuestas, Michelle Bachelet, quien la ventaja con más de 30 puntos. La ex ministra de Trabajo aspira a darle continuidad a la administración del actual presidente de derecha, Sebastián Piñera. El gobierno del presidente Piñera y también los gobiernos anteriores han dado decididos pasos para acercar a Chile al sueño de un país desarrollado. Para la candidata oficialista a la presidencia, el cambio de rumbo que propone la oposición con reformas tributarias y al sistema educativo, en este momento afectaría negativamente a la economía de su país. La candidata socialista Bachelet ofrece, según Matei, políticas que han demostrado ser un desastre en todos los países donde se han implementado. Nosotros creemos que si Chile ha sido una excepción en Latinoamérica en cuanto a crecimiento, en cuanto a mejora de equidad, en cuanto a reducción del desempleo, en cuanto a aumento de salarios, ¿por qué vamos a arriesgar todo ello? Más allá de lo económico, su postura opuesta al aborto, sin excepciones, y al matrimonio homosexual, pretende atraer al electorado más conservador. Ya vemos mucho que trabajamos con el gobierno militar. Matei es hija de un miembro de la Junta Militar de Pinochet, que fue comandante de la Fuerza Aérea. Hacia el final de la dictadura de Pinochet en la década de los 80, se convirtió en una activa militante política de uno de los partidos que apoyaban su dictadura. Y en democracia fue diputada y más tarde llegó al Senado. Hoy, a los 59 años, espera que los sólidos resultados macroeconómicos que muestra la economía de su país empujen al electorado a llevarla a la presidencia. Aceptando la oferta de mantener el rumbo de la administración actual.